¡Únete a la familia Kids Hot! Buenos hábitos y malos hábitos. Hola, tía. Estoy en casa. Hola, Tofu. ¿Sabes, tía? Estoy tan cansado hoy. Jugamos hockey en la escuela. ¿Quieres un poco de agua, Tofu? Sí, por favor, tía. Tofu, ¿es ahí donde guardas el vaso? Lo siento, tía. No me di cuenta. Voy a mi habitación a cambiarme. Ok, el almuerzo está listo. Ven a la mesa en media hora. Muy bien, tía. Toma, guardé frijoles para ti. Gracias, tía. ¿Cómo estuvo la escuela hoy? Estuvo bien, pero me siento un poco cansado después del partido de hockey. Ok, ¿por qué no tomas una siesta de una hora? Sí, tienes razón, tía. Creo que tomaré una siesta ahora. Tofu, por favor, deja tu plato en la cocina. Ah, tengo mucho sueño, tía. Te veré después de una hora. ¿Qué le pasa a este chico? Tofu, despierta. Déjame dormir cinco minutos más, tía. Ok, suficiente. Te enseñaré una lección ahora. Oh, Dios mío, tía. ¿Qué le has hecho a la casa? ¡Qué desastre! Tía, por favor, alto. ¿Qué estás haciendo? ¡Tía! Sí, Tofu. ¿Qué pasa? Tía, ¿quieres dejar de hacer esto? ¿Qué ocurre? También estás haciendo lo mismo. Mira tu habitación. Es un absoluto desastre. Ah, lo siento. No me di cuenta que se veía tan desagradable hasta que vi todas tus cosas por todos lados. Se ve tan desordenado y desorganizado. Mantendré mis cosas en su lugar ahora. Eso es lo que intentaba enseñarte, Tofu. Un mal hábito suele estropear una docena de los buenos. Aprende a ser organizado y tú mismo te sentirás bien. Aparte de eso, puedes adoptar pequeños buenos hábitos como sostenerle la puerta abierta a alguien, estornudar con la boca tapada, lavarte las manos antes de comer y llevar siempre la cuenta del tiempo. Porque una vez que te acostumbras a un mal hábito, se vuelve aún peor. Ahora lo entiendo, tía. Tendré en cuenta todo lo que me acabas de decir. De hecho, gracias por hacérmelo entender. Para tus rimas y cuentos favoritos y más, únete a la familia Kids Hub. ¡Suscríbete aquí!